¡Mamá, yo quiero saber de dónde son los gran cortes! ¡Mamá, yo quiero saber de dónde son los gran cortes! ¡Mamá, yo quiero saber de dónde son los gran cortes! ¡Mamá, yo quiero saber de dónde son los gran cortes! ¡Mamá, yo quiero saber de dónde son los gran cortes! ¡Mamá, yo quiero saber de dónde son los gran cortes! ¡Mamá, yo quiero saber de dónde son los gran cortes! ¡Mamá, yo quiero saber! ¡Mamá, yo quiero saber! ¡Mamá, yo quiero saber! ¡Mamá, yo quiero saber de dónde son gran cortes! ¡Mamá, yo quiero saber de dónde son gran cortes! ¡Mamá, yo quiero saber de dónde son gran cortes! ¡Mamá, yo quiero saber de dónde son gran cortes! ¡Mamá, yo quiero saber de dónde son gran cortes! ¡Mamá, yo quiero saber de dónde son gran cortes! ¡Mamá, yo quiero saber de dónde son gran cortes! ¡Mamá, yo quiero saber! ¡Mamá, yo quiero saber de dónde son gran cortes! ¡Mamá, yo quiero saber de dónde son gran cortes! ¡Ay, mamá! 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 ¡Ay, mamá!